La leyenda cuenta que los Uzumaki son un clan de personas con habilidades extraordinarias, temidos en todas las naciones por su increíble capacidad en el Fuinjutsu, o sea, el arte de sellado. Pues bien, en Boruto pareciera que podríamos estar experimentando que, uno de los villanos principales podría ser un heredero de este clan, y me refiero no a otro que a Coat, el interno número 6 de Kara, y el que lleva la batuta de seguir el legado de su amadísimo Ishiki Otsutsuki. ¿Es Coat, un miembro de este poderosísimo clan, y en cierta medida, pariente lejano de Naruto? Bien, para empezar hay que especificar básicamente cuáles son las habilidades del clan Uzumaki, y es que a pesar de que es el clan del protagonista, lo cierto es que lo hemos visto más bien pocas veces. Los Uzumaki son una rama de personas que provienen de Ashura Otsutsuki, el hijo menor del sabio de los seis caminos, por dicho motivo, estos tienen propiedades especiales de su cuerpo. A diferencia de los Senju, los Uzumaki parecen haber heredado un pelo rojo característico de Hagoromo, ya que el sabio de los seis caminos lo tiene rojo en el manga. Como sea, también tienen una gran vitalidad y un chakra bastante particular y especial, lo cual les permite dominar, para empezar, grandes masas de chakra, pero también grandes habilidades que tienen que ver con el sellado y la restricción de movimientos. Es como si esto estuviera directamente en su sangre. Los Uzumaki son un clan muy, muy especial, pues también tienen contacto directo con seres que no son carnales como por ejemplo los Shinigami o seres espirituales y la capacidad de sellar bestias con solamente un par de sellos de manos. Básicamente este clan está lleno de gente super poderosa. Incluso Kushina, la madre de Naruto, fue una persona capaz de sobrevivir a la extracción de Subiju y seguir dando batalla, siendo capaz de crear una barrera que ni siquiera el tercer Hokage podía atravesar. Y es allí el motivo que generalmente, en cuanto a vitalidad, a estos se les compara con cucarachas, porque es muy difícil eliminarlos. El clan Uzumaki es extremadamente especial en todos los sentidos. Por eso, su aldea fue llamada la aldea de la vitalidad, porque en sí mismos, todos y cada uno de los elementos de este clan ancestral mantienen un cuerpo que aparentemente tiene propiedades extraordinarias en lo que se refiere a la salud de estos. En otras palabras, no hay personas que tengan un cuerpo más preciado e ideal que los del clan Uzumaki, específicamente si estamos hablando de los Uzumaki de la estirpe más pura, con el cabello completamente rojo y vivaz. Lo cierto es que el clan Uzumaki fue destruido, pero algunos sobrevivientes se refugiaron y se ocultaron en otras aldeas. Sabemos que Uzumakis como Nagato o la misma Karin terminaron buscando refugio en otras aldeas shinobis importantes, por lo que sospecho que de hecho, Kout podría ser un miembro de este linaje, y tengo fuertes sospechas específicamente de este personaje precisamente por lo que vimos en el manga. Para empezar, el cabello rojo es un elemento principal en los miembros del clan Uzumaki. Esto lo dice Kabuto cuando se enfrenta a Sasuke, y le revela que este es un dato primordial en los Uzumaki. Kout cumple precisamente con ese estilo de cabello, y no solamente es una tonalidad, ya que podemos apreciar que la de Nagato es diferente que la de Kushina, y asimismo la de Kushina es diferente que la de Karin. Como sea, el pelo rojo sigue siendo una particularidad especial del clan Uzumaki, pero además, aparentemente cuando sufrieron el bautismo de Jigen, específicamente Kout, este logró sobrevivir, y el único otro sobreviviente aparte de él es Kawaki. Lo más seguro es que si Kout provenía o era descendiente del clan Uzumaki, aunque él no lo sepa, lo cierto es que Jigen haya visto esta virtud. Por eso lo consideró una posible vasija, ya que recordemos que él no seleccionaba únicamente personas, porque sí, Jigen siempre fue cuidadoso de seleccionar las mejores personas que podrían soportar el karma, así que sospecho que, conociendo el linaje de donde proviene Kout, este pudo haber sacado ventaja de ello, esperando que de hecho sea un sujeto apto para el karma, cosa que terminaría confirmándose, porque Kout sobrevivió al bautismo. La diferencia es que, a diferencia de Kawaki, Kout obtuvo un karma blanco, un karma sin la influencia Otsuki, y es precisamente por esto, que sospecho todavía más que Kout, podría ser un Uzumaki, porque el mismo linaje que tiene, si es que tiene la sangre del clan dentro de su cuerpo, podría haberlo protegido de los efectos negativos del sello karma, garantizándole poder, gracias a la longevidad y a la capacidad de sellos, básicamente el tener un cuerpo bendito, actuaría como un antivirus, que cortaría el intento del karma, únicamente dejando el poder, y dándole como resultado, un karma blanco, cosa que, por supuesto, Jigen no esperaba bajo ninguna circunstancia, sino únicamente aprovecharse de las habilidades especiales de los Uzumaki, cosa que terminó siendo contraproducente, aunque para su suerte, el sello karma en Kout, y sobre todo, la lealtad infinita que Kout le tiene a Jigen, le ayudó al hecho de que este no se revelara en contra de sí, además, también el hecho de que Kout puede utilizar el karma como un arma de destrucción masiva, pero sobre todo, que su poder es mucho más grande, y tuvo que ser nerfeado a propósito, para que este no opacara en poder a Jigen, es lo que me da todavía muchas más sospechas, de su vínculo con el clano Uzumaki, porque todos los miembros que hemos conocido hasta la fecha son totales bestias, hasta los híbridos son extremadamente poderosos, por ejemplo, Nagato, ni hablar de Kushina, hasta Karin tiene la capacidad de invocar las cadenas de diamantina, ya ni se diga del mismísimo Naruto Uzumaki, e incluso aquellos que son un cuarto Uzumaki, como Boruto o Himawari, tienen un potencial increíble, el clan Uzumaki es uno de los clanes más rotos, y si vas a introducir un personaje que, aparte de ser increíblemente poderoso, su cuerpo le garantizó sobrevivir al bautismo de Jigen, y sobre todo tiene el cabello rojo, pues parece ser que las cartas están apuntando directamente a que sea parte del clan, que él lo sepa o no, bueno, eso está en veremos, de hecho, ni siquiera el mismo Nagato sabía que venía del clan Uzumaki, ni siquiera Naruto sabe que Nagato es del clan Uzumaki, porque esa información se le reveló a Sasuke, muchos de ellos no conocen su linaje, únicamente porque son huérfanos de guerra, que se tuvieron que refugiar y esconder, en puntos muertos del mundo shinobi, por supuesto, el hecho de tener a un Uzumaki como villano, directamente lo colocaría en la balanza de, que ahora los héroes son los villanos, y esto es muy interesante, porque hemos visto Uchijas heroicos, y también Uchijas que son villanos, ya es momento de ir viendo aquellos clanes, entre comillas, benevolentes, estar del otro lado de la moneda, y creo que sería una idea bastante interesante, pero dime tú que opinas acerca de Code, y sobre el hecho de que podría ser un Uzumaki, quiero leer tus ideas, te gustaría que él conozca de su linaje, si es que llega a hacerlo, pero sobre todo, cuál sería la reacción de Naruto, al enfrentarse a un miembro de su propio clan, por supuesto, déjalo todo abajo en la caja que hay para los usuarios, asegúrate de suscribirte al canal, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que el Hireishin de Minato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!